Muy buenos días amigos Buenos días amigos y amigas, seguidores del canal La Cocina de José Leo en el Youtube Cocina preparada por un peruano aquí en Barcelona El día de hoy cercano a las fiestas navideñas pues vamos a preparar una sopa de galet Una sopa tradicional en las navidades aquí en Cataluña El galet es una pasta, es un tipo de pasta de la familia de las caracolas, las conchitas Como les llamen en sus diferentes países Esta pasta es muy gorda, la cual vamos a rellenar con carne picada Un huevo, ajo y perejil picada de al y yulibet Ajos tiernos, esto será para el relleno de estas pastas llamadas galet Además, yo tengo comprada ya un caldo de pollo Pero no lo voy a usar, este usaré en otra oportunidad Así que me pondré a cocinar Este preparado para cocidos, que es en base de huesos con un poco de carne Patita de cerdo A ver que viene Salado de cerdo, hueso de jamón Fresco de cerdo de ternera, codillo, mano Y papada de cerdo Es esto de aquí Además el caldo lo haré con esta espinada de porco Espinada de cerdo Aquí viene Con un poco de hueso y un poco de carne que le dará sabor Pero además, el caldo que haré tendrá verduras Lo que necesito de todo esto es el caldo Por otro lado, una vez que haya rellenado estos galets Los serviré en otra agua Que después será juntada y mezclada o añadida con el caldo de aquí ¿Por qué lo hago así? Porque el galet o la pasta demora en cocinar Y así que se me consumirá cocinando todo el caldo que previamente he preparado Manos a la obra, pues me pondré a preparar esto y a calentar mi olla Otra cosa que les quería mostrar Es que yo me he dado con la sorpresa aquí en el Condis Que dice, Condis es una tienda comercial de aquí de Barcelona o de España Que dice, las patatas para cocinar Percure Hay patatas para freír Hay patatas para diferentes cosas Pero cada bolsa estaba etiquetada con diferentes formas Bueno, pues me pondré a hacer la sopa de galet El galet es una pasta carita, no es barata Esta caja de 500 gramos costó 2,70 euros Este preparado de cocido 2,63 euros Y esta espinada de pork 0,72 euros Esto de aquí, un euro Bueno, pues nos hemos puesto manos a la olla No a la olla A la olla Yo suelo hervir mis caldos con orégano Y antes de que empiece a hervir Pues vamos a colocar El nabo Las zanahorias Bueno, todas las verduras que uno quiera Verduras o legumbres Que uno use para sus caldos El puerro o poro Y el apio Todo esto Va a cocinarse Para añadir posteriormente Mi galet Colocamos los huesos Y la patita de cerdo Que es riquísima Que le va a dar un sabor Y este hueso salado No le voy a añadir sal de momento Estos huesos De carne Con carne Que harán pues Que esto se convierta En un rico caldo Esto lo voy a dejar Hervir el tiempo que necesite Y por otro lado Pues me pondré a hacer El relleno De mis galets Bueno, pues Mientras nuestra sopa Está cociendo Nosotros vamos a empezar Con el relleno De nuestros galets Y les presento Los galets Con la ayuda De una cucharita Pues iré rellenando Estos galets Para la sopa Aquí tengo la carne picada Leñado Pimienta Leñado Ajo en polvo Ajo en polvo Un poco de perjil Solo un poco Porque Ahora le añado Ajo tierno Y ajo Entero Picado Todo esto Picado Ahora pues Añado un poco De Yuliver Con ajo Perjil Con ajo Con la ayuda De una cucharita Y así tenemos Pues nuestra sopa De galets Rellena Un poco de ajo Con perjil Listo Yo creo que ya está esto Vamos a usar Un huevo entero Un huevo entero Botamos a la bolsa Recicladora Aquí se me pasó Un poquito De la cáscara Y Pues empezamos A remover Con las manos limpias Mezclamos todo Puntamos todo Y así obtenemos El relleno Que añadiremos A nuestros paletas Una vez mezclado Todo Que hayan comido Todo el sabor El huevo va a ayudar A que esto se pegue Hoy que empezaremos A rellenar Uno a uno Bueno pues ya Tengo aquí Me ayude para filmar Vamos a Colocar El relleno En nuestros galets En nuestra pasta Así nos quedará Uno Y así haremos Con todo Introducimos El relleno Lo ajustamos Bien para que Se quede dentro Y he puesto A hervir Mi agua Ya tenemos Todo Y así Haré Con todo Y eso es lo que Les quería enseñar Cómo rellenamos Los galets Para nuestra sopa De galets Ajustamos Y listo Así haré con todo Nos vemos Bueno pues Se han retirado Las carnes Los huesos Los huesos Con carne Del caldo Ya tengo los galets Esperando que El agua Comience a hervir Y yo Ven cómo se ha reducido Todo el caldo Pues voy a triturar Mis verduras Y con el agua De los galets Pues esto aumentará Yo iré Triturando todas Mis verduras Para hacer De este caldo Una buena sopa Bueno pues Aquí tengo El caldo ya triturado Sigue cociendo Y el agua Aquí ha empezado A hervir Entonces nos vamos Pues A incorporar Nuestros galets A este agua Para que se cocinen Por separado Suavemente Una por una Y cuando estén cocidos Pues añadiremos esto A nuestra sopa Y así hacemos Un caldo de galets Rellenos Como he empezado A hervir Pues yo He añadido Un poco de sal Y de aceite Estoy añadiendo aceite Para que no se peguen Y aquí recién Voy a añadir la sal Pero cuando haya colocado Todos los galets Uno a uno Ok En los rellenos Su cebollita Su ajo Los iremos colocando Para que estos Vayan cocinando Y este agua La incorporaremos A nuestra sopa Bueno pues amigos Aquí ya tenemos Nuestro galets Relleno Relleno Y ya ha cocido Ha crecido un poco No se ha salido De la pasta Como ya está Pues lo incorporaré En mi sopa Que está esperando A estos galets Primero vamos a coger Porciones de galets Relleno Y lo incorporaremos A nuestra sopa Han visto que Tanto la sopa Como el agua De aquí Se ha ido reduciendo Está tan caliente Que la cámara Se ha opacado Y una vez haya pasado Todos estos galets Mezclaré este agua Con mi caldo Caldo típico De las navidades Aquí en Cataluña Vizcal Barça Si esta pasta La hubiera cocinado Con el caldo Pues no me hubiera Quedado nada Listo Ya no hay nada Y esto pues Lo incorporo A mi caldo Y ahora vuelvo Bueno pues amigos Aquí tenemos Nuestra sopa De galets Galets rellenos Aquí pueden ver El relleno Que no se ha deshecho Y esta sopa Obviamente Nos va a dar Este calor Que necesitamos En este mes de diciembre Aquí en Barcelona Para el canal La Cocina de José Sopa de galets Rellenos La Cocina de Galets La Cocina de Galets La Cocina de Galets